El pan que sobra en tu mesa, dame el vino que sobra en tu jarra Que si vienen de tus manos tan blancas, no me parecen migajas Sería cansada de besos, tus pasos te traen a mi casa Yo sabré comprender tu silencio, y esperar tus migajas mañana Y es que el mundo no entiende de amores, el mundo no entiende de nada El mundo es un pobre poema, que solo recita el alma El mundo es un pobre poema, que solo recita el alma Durmiendo yo tuve dos sueños, soñando yo hablaba en voz alta Y mi voz se perdió entre la noche, y mis sueños murieron al alba Y mis sueños se hicieron mayores, la noche olvidó mis palabras Y mi cuarto pintado de negro, que lloró mi poema del alma Y es que el mundo no entiende de nada El mundo no entiende de nada El mundo es un pobre poema, que solo recita el alma Y es que el mundo no entiende de nada El mundo no entiende de nada El mundo es un pobre poema, que solo recita el alma Y el saludo para la familia Fiesta fecha, mis ojaluno O mucho cariño El mundo no entiende de nada